Te quiero mi vida y no sabes cuánto te extraño Pero si me quedo esto nos va a hacer daño Ahora estoy en esta posición sentada en la esquina de mi habitación Hola mi vida, ¿qué es el amor? ¿Acaso es eso que tenemos vos y yo? ¿Por qué nos necesito a los dos? Y siempre estoy acá esperando Que me vuelvas a buscar, que me preguntes un hola ¿Cómo estás? Pero ya veo que eso no va a pasar Sueño con tus besos y tus abrazos La forma en la que nada era tan extraña Es que en mi vida hace tiempo no te veo Pero no paro de pensarte Y siempre estoy acá esperando Que me vuelvas a buscar, que me preguntes un hola ¿Cómo estás? Pero ya veo que eso no va a pasar ¿Cómo estás? Pero ya veo que eso no va a pasar ¿Cómo estás? Pero ya veo que eso no va a pasar A tu recuerdo me sigue a todas partes Pero ahora ya te vas Y quién sabe cuánto vuelva a pasar Te quiero mi vida y no sabes cuánto te extraño Pero si me quedo esto nos va a hacer daño Ahora estoy en esta posición Sentada en la esquina de mi habitación Y siempre estoy acá esperando Que me vuelvas a buscar, que me preguntes un hola ¿Cómo estás? Pero ya veo que eso no va a pasar ¿Cómo estás? Pero ya veo que eso no va a pasar ¿Qué es eso? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que has dado